Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a la nueva edición de Hablemos de Everton en Quinta Edición Deportes. Estamos con ustedes, acompañándolos una semana más para hablar del club de nuestros amores, Everton de Viña del Mar, que hoy por hoy está entreverado, como siempre lo hemos dicho y lo hemos querido, en los primeros lugares de la tabla de posición con un muy buen desempeño en este inicio de año 2012, en donde la consigna y la meta es una sola, el retorno a la primera A y salir campeones del torneo de la primera B. Hoy vamos a estar conversando con uno de los refuerzos, un joven talento que se integró a las filas de Everton de Viña del Mar y a quien nos recibimos con los brazos abiertos. Es un nuevo arquero que va a defender los colores de Everton. Nos referimos a Boris Pérez, a quien le damos la bienvenida. Bienvenido, Boris, a nuestro programa. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Bueno, y contento de estar aquí, invitado por ustedes. Qué más que satisfecho por estar aquí en Everton de Viña del Mar. Bueno, la idea es ir conociendo un poco más a Boris, un joven portero, una joven figura, tenemos muy claro que es una promisoria promesa del fútbol nacional. Boris, cuéntanos, tú vienes de Audax, italiano. ¿Qué fue lo que te mueve a venirte de un equipo que siempre ha estado peleando los últimos años en la parte alta de la tabla a venirte a jugar a Everton de Viña del Mar? Que si bien es cierto, también es un equipo muy importante, pero no está militando la primera vez, está militando la primera vez. Claro, como dices tú, no es lo mismo. Pero sí, yo tengo claro que Everton ha luchado todo el año por subir. Entonces, tú sabes que viene una gran institución, una institución que va a estar luchando todo el campeonato por estar en primera y un club serio. Entonces, obviamente que tú vas ciegamente a un lugar mejor también, obviamente que es mejor que Santiago. Y más que todo arriesgarme, porque como dicen en la vida, tú tenés que siempre arriesgarte, no podés quedarte conforme con lo que tienes. Entonces, nada, pues me vine a Everton, la verdad que una muy buena institución y los mejores, la verdad que he visto lo mejor aquí en Viña, en la institución, en todo. Así que muy contento. Oye, tú eres un hombre de decisiones bien determinantes, bien claras, porque hablábamos fuera de cámara. Tú vienes del sur, de una zona bastante extrema. Cuéntanos, ¿cómo fue esto de decidirte a dedicarte al fútbol? Partiste muy temprana desde tu hogar para dedicarte o probar suerte en el fútbol. Cuéntanos, ¿cómo fue eso? Bueno, claro. Yo vine a los 13 años solo, a Santiago. Mi mamá atacaba. Imagínate, tu hijo se da a los 13 años. ¿Del extremo sur? Sí, del extremo sur, de Puerto Natales, cerca de Punta Arena. Entonces, mi mamá no compartía mi opinión, pero mi papá sí, que es un apasionado al deporte. Entonces, él siempre me motivó también a irme. Y él me dio, la verdad que si yo creo que no estuviera aquí, si no fuera por mi familia. Así que, nada, yo siempre agradecido de ellos. Llegué a los 13, bueno, como te decía, llegué a los 13. Y ahí, siempre con mi mentalidad clara, siempre con el objetivo claro de lo que quiero en mi vida. Y por eso llego aquí también. Y tú sabes que, viña, igual es complicado en un ambiente de vivir porque tenís todo. Entonces, yo creo que si no estáis bien aterrizados, se te va el objetivo para otro lado. Entonces, creo yo que uno, si vienes a jugar acá, tenés que tener las cosas claras y luchar por tu objetivo, que es, en este momento, jugar y ser un aporte para el equipo. Oye, cuéntanos un poco cómo fue tu debut en el fútbol en la UDA italiano. Tuvo un portero que también pasó por Everton de Viña del Mar, un gran portero, Johnny Herrera, que hoy defiende los colores de la Universidad de Chile. Un gran referente, suponemos, como portero. Y muy difícil poder compartir y también disputarle un puesto a un jugador de esa categoría. Sí, mira, me tocó estar con el Johnny durante como dos años. Bueno. Y la verdad que cuando debuté, fue más que nada. Sí, a los 18 años. Y me tocó contra Ñublense. En esa ocasión ganamos 2-1. Gracias a Dios porque igual fome debutar y perder. Entonces, la verdad que ganamos 2-1 a última hora. Y bueno, después jugué un partido más. Y después le tocó al Johnny jugar, que se había recuperado. Tenía una lesión y el profe me colocó un partido más. Pero, como tú sabes, en el fútbol muchas veces los nombres marcan, a lo mejor, el prestigio. Entonces, marca a veces que juegue uno y no el otro. Entonces, nada, pues contento de debutar a los 18 años con, bueno, en ese momento estaba por lo de Marini. Eso es muy poco habitual a los 18 años. Es habitual, tal vez, en un jugador de campo, pero en un jugador, en un portero, debutar en un equipo que está peleando la parte alta regularmente de la tabla. Es difícil debutar a los 18 años. Es difícil que un técnico le dé la confianza a un jugador tan joven. Tal vez a un delantero, tal vez a un medio campista. Pero pensar eso, a lo mejor en un central o en un portero, es muy complicado. Se da muy poco en el fútbol. Sí, bueno, la verdad que tuve mucha suerte que Pablo Marini me dio la confianza. Siempre me lo otorgó. Y, nada, por eso mismo, igual va la suerte y la confianza acompañado de talento. Si tú, obviamente, no tenés, como dices, dos balpianos y eres regular o eres del montón, los técnicos no van a confiar en ti. Entonces, creo yo que en ese momento hice las cosas bien y le di la confianza que uno muchas veces tiene que darle a los técnicos para que te pongan a jugar. ¿Qué se siente que un técnico de la talla de Marco Antonio Figueroa haya puesto los ojos en ti y que te hayan traído como un refuerzo teniendo también? Llegas nuevamente a un equipo en donde hay un portero que es un gran referente dentro del equipo y que es uno de los porteros también más destacados a nivel nacional. ¿Qué se siente? ¿Qué significa para ti estar peleando el puesto en estos momentos ahora con Gustavo Alzazo? O sea, más que todo contento de la posibilidad que me da Marco en llegar acá. a, como te dicen, un equipo grande y obviamente que todos me decían allá abajo, pucha, te vas a ir a Everson, a Gustavo. Y le digo, pero en el fútbol no hay nada escrito. El año pasado, en equipo, tres equipos de primera, jugaron tres arqueros de, o sea, el tercer puesto de los arqueros. O sea, jugaron tres en tres equipos. Ñublense, no recuerdo lo otro, pero tres. Entonces, en el fútbol no hay nada escrito que tú digas, oye, vais a ser segundo arqueros siempre bajo el Gustavo. Entonces, la verdad que yo vengo aquí a jugar, a tomar experiencia y como te decía antes, Gustavo es uno de los mejores, para mí uno de los mejores arqueros del fútbol chileno. Y es bueno eso, tener siempre los mejores a tu lado. Si tú quieres ser el mejor, tienes que juntarte con los mejores. Entonces, la verdad que tratar de siempre tomar experiencia, de este caso de Johnny que tuve hace tiempo con él y de Gustavo. Bueno, oye, vamos a seguir conversando con nuestro invitado. Usted no se mueve a nuestra sintonía porque vamos a seguir conociendo a Boris mucho más respecto de su trabajo, sus anhelos acá en Everton de Viña del Mar. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial, volvemos enseguida porque seguimos hablando de Everton acá en Quinta Edición. Don Bife, ahora tienes la excusa perfecta para todos los días disfrutar de la mejor parrillada. Don Bife, la carne más blanda, rica y jugosa las brasas. Visítanos en Muel Alto Las Condes, Parque Arauco y Boulevard, Marina Arauco, Viña del Mar. Don Bife, locos por la parrilla. Seguimos hablando de Everton acá en Quinta Edición, en Viña del Mar. Obvio, siempre hemos estado en Viña del Mar, no hemos movido nunca de acá. Y estamos hablando con nuestro invitado, Boris Pérez, uno de los refuerzos de Everton, el portero que viene a acompañar y a jugarse el puesto con Gustavo D'Alzazzo. Estábamos conociendo un poco de la historia de Boris, de su llegada desde Abda de Italiano hasta Viña del Mar. Cuéntanos, Boris, cómo ha sido tu inserción en el equipo, cómo fue tu llegada, cuál es la visión que tú tienes de este plantel, que tiene muchas piezas nuevas, pero también tienes piezas ya que tienen bastante trayectoria dentro del club. Claro, la verdad que siempre la llegada fue positiva, muy buen grupo, llevó un muy buen grupo y yo creo que el primer día se marcó eso, o sea, allá también en Aula había un muy buen grupo, pero eso lleva, muchas veces un buen grupo lleva a cosas grandes, entonces creo yo que es positivo, se trabaja mucho ahí en Everton, siempre mantener un buen grupo, entonces creo yo que es muy positivo, además los técnicos y el profe, o sea, todos los profes, inculcan eso de tener un, dicen, obviamente no dicen, trata de no tener, lo importante es tener amigos en la cancha, no afuera, así que, pero siempre afuera muy bien, me dio muy muy bien, así que nada que decir. Oye, mira, así como ustedes generan un vínculo afectivo entre el equipo, entre el plantel, también hay un arraigo muy fuerte de este club con la gente de Viña del Mar, hay una relación muy directa, muy humana y precisamente, lamentablemente, este fin de semana, un hecho muy lamentable que afectó a una gran cantidad de familias acá en Viña del Mar, un incendio que dejó sin su hogar a muchas familias y esto no fue ajeno para Everton de Viña del Mar porque somos el equipo que representa la ciudad y es por esto que se decidieron los directivos, junto a los jugadores, junto al cuerpo técnico, de llevar a cabo una actividad para ir en ayuda de esta gente que lo perdió todo, lamentablemente, te quiero invitar a ver una nota respecto de esta campaña solidaria que está llevando a cabo Everton de Viña. Everton, junto a la Municipalidad de Viña del Mar, dar un mensaje de apoyo, de solidaridad a todos los damnificados de estos incendios ocurridos este fin de semana. para ello, como te decía antes, Everton está trabajando mancomunadamente con el municipio para el día del partido contra Logarnechea pueda la gente traer, llevar alimentos no perecibles, todo tipo de ropa, toda ayuda voluntaria sirve para todas esas personas, muchas familias que quedaron sin nada. Entonces, así Everton sale también a la sociedad, no solamente un equipo de fútbol, sino que también sabemos que en ese sector de Miraflores hay muchos evertonianos de corazón que hoy están sufriendo. Entonces, el mensaje es de esperanza, de que no están solos, de acá lo vamos a ayudar dentro de las posibilidades y necesidades que tengamos. Así que hay que concurrir al estadio, van a haber stands, kioscos, para que la familia se pueda acercar y toda ayuda va a ser buena. Así que ese es mi mensaje y estaremos ahí para darle una alegría, aunque sea dentro de la cancha, y un buen resultado el próximo fin de semana. Hay que ponerse en la piel de toda la familia y las personas humildes que le han sucedido estas cosas. Entonces, más que nunca, ellos están necesitando de todo el pueblo. Y bueno, nosotros como Everton tenemos que acercarnos. Aprovecho para hacer un llamado a todos los hinchas, evertonianos, para que puedan cooperar con ellos, un alimento no perecedero, ropa. Lo más mínimo que puedan ayudar, esas personas van a estar felices, porque lo necesitan más que nunca. Entonces, hago el llamado para que puedan acercarse el día sábado al estadio y puedan llevar los alimentos, la ropa, lo que ellos, lo que de corazón tengan al alcance para poder ayudar a esas personas que más lo necesiten. Depositarlo ahí en el estadio, que el día lunes nosotros nos vamos a encargar de llevárselo y acercárselo a esas personas que la verdad que la están pasando bastante mal. Ahí estábamos viendo la nota con Gustavo de Alzazo y Cerato, dos referentes del cuadro Oro y Cielo, que hacen este llamado a la sensibilidad de la familia vertoniana para que usted vaya este sábado al partido ante Barnechea, que se va a disputar en el estadio Sausalito, y haga su aporte en alimentos no perecibles y también en vestuario. Es muy necesaria esta ayuda para la gente que lo ha perdido todo en este lamentable incendio y así la familia vertoniana puede demostrar que no solamente se une para alentar a su equipo, sino que se une también para ser solidario y ayudar a quienes más lo necesitan. Así que este sábado, desde las seis de las tardes, se van a abrir las puertas para estar habilitado un kiosco justo en el sector de la galería que da hacia el sector de la laguna. Ahí en ese kiosco que está con todos los logotipos de Everton, se van a estar recibiendo los alimentos no perecibles y también el vestuario para ir a la ayuda de la gente que está sufriendo la pérdida de todos sus enseres y también de sus viviendas. Boris, vamos a seguir hablando de fútbol y no puedo dejar de hablar del partido que se disputó este fin de semana. Un partido notable, un partido en donde Everton además de golear, gustó. Está la frase hecha, gustó y goleó porque se veía una dinámica y una impronta en el equipo y un despliegue, no solamente físico, sino que táctico y de movimiento y de trato del balón que hacía sentir que estaban jugando a Piacher y que eran el equipo local y que prácticamente no tenían rival. Sí, bueno, yo creo que los hinches que tuvieron la oportunidad de ir allá quedaron alucinados con el equipo porque ganarle al puntero y más aún que todos decían tres fueron pocos. La verdad que para mí también podíamos haber hecho siete, ocho, así que nada, la verdad que pasamos por arriba físicamente y yo creo que lo primordial fue la tranquilidad y la presión que dimos allá en Arica, entonces pasamos por arriba todo el partido, todo, todo el partido. Los hinchas, la verdad que nos abrazaban, decían cómo vamos a salir, vamos a subir, vamos a subir. Todavía queda mucho y vamos a tener que seguir por la misma senda, así que nada, ojalá que nos toque con los Barnechea, sigamos así y podamos dar un triunfo a la gente. Barnechea es un rival complicado, está militando ahora recién en la primera B, pero ha sido como la sorpresa grata de este torneo. Viene muy bien, ha complicado rivales de mucha trayectoria, pero suponemos que Ayrton va a mostrar toda su categoría y todo su plantel en este partido de este sábado. Claro, el fin de semana perdió 2-1 y yo creo que ahora va a venir con toda, obviamente con toda la energía a tratar de ganarnos, así que no hay que confiarse, siempre tiene jugadores que pueden poner peligro, ¿cómo se llama?, al equipo. Entonces hay que siempre tener cuidado con esos jugadores, así que nada, o sea, jugamos a ganar nomás. Mira, te quiero contar que nosotros en nuestro programa tenemos un segmento que se llama Entretiempo, que está a cargo de Mabel. Vamos a ir con ella inmediatamente porque tiene muchas novedades que contarnos, muchas cosas que decimos y también invitaciones que hacernos para este fin de semana, así que adelante Mabel con el Entretiempo. Gracias Renzo. Les cuento, queridos amigos, que les quiero adelantar en realidad. Mañana vamos a dar a conocer una importante iniciativa y las vamos a expandir por todas nuestras redes sociales, así que ojo para que estén atentos. Todos, todos, todos. Y lo otro, quiero invitar a todos los niños que se inscriban a EverKids y el próximo miércoles acá en nuestra sección vamos a sortear una credencial. Así que los dejo a todos invitados, a sus papás para que los inscriban. Eso sería por hoy, así que lo espero ver a todos el día sábado en el estadio. Bueno, y que nos inscriban también a nuestro espacio en Facebook, hablemos de Everton porque ahí nosotros siempre vamos a estar entregando información. Mabel es la encargada de entregar mucha información a través de esa red social. Así que para que todos los abertoneros que nos siguen nos acompañen a través del ciberespacio, a través del Facebook del programa. Boris, cuándonos un poco tus anhelos para este año. Claramente nos dijiste que es un desafío venir a Everton, que tus expectativas son muy altas, pero cuéntanos un poco cuáles son tus desafíos para este año y tus metas. Mira, lo primero es hacer las cosas bien, o sea, tratar de dedicarme 100% a esto y las cosas se van dando solas. Yo vengo con toda la ilusión de jugar en un puesto complicado donde está Gustavo y obviamente que él tiene su nombre aquí en Viña, pero como te dije, que uno si no riega no cruza el río. Entonces, nada, tratar de jugar, de hacer un aporte y eso yo creo primordialmente, jugar y tratar de subir con Everton. Que a mí el día que llegué me dijeron, tenemos que subir y esa fue la palabra, subir, subir. Entonces, tratar de hacer las cosas bien, nomás de cuidarse, de entrenar y las cosas van saliendo solas. Como te dije yo anteriormente, no hay nada escrito. Todo es impredecible. Entonces, si uno hace las cosas bien, se están dando solas. Así que, muy tranquilo. Pero sí, enfocado en el objetivo de cada uno que es jugar y subir. Yo creo que eso es lo primordial. Bueno, Boris, yo te quiero agradecer la gentileza de habernos acompañado en el día de hoy y habernos dado la posibilidad de conocer un poco más de tu vida. Esperamos que tengas un año esplendoroso y que tu nombre siga trascendiendo en el fútbol profesional. Es una persona muy joven, muy ubicada, que eso nos llama mucho la atención y creo que la gente cuando tiene ese impronte, ese profesionalismo, va a llegar muy lejos en el fútbol. Así que te deseamos la mejor de la suerte y te damos una vez más las gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Bueno, gracias a usted por abrir una ventana para darnos a conocer. Muchas veces la gente no nos conoce. Así que nada, ojalá que nos conozca de buena forma dentro de la cancha y haciendo las cosas bien. Así que gracias a usted otra vez por darme la bienvenida aquí. Bueno, de esta manera estamos llegando al término del programa del día de hoy. Ahí conocimos a Boris Pérez, un jugador que está haciendo su carrera y que tiene metas altas. Una de ellas, la que esperamos todos los verdonianos, volver a la primera A y volver de gran manera, volver dando la vuelta olímpica como se lo merece este club. Y por qué no, seguir proyectándose en este equipo por muchos años y logrando cosas como siempre se ha pensado, se ha querido y se ha hecho en Everton de Viña del Mar. De esta manera nos comenzamos a despedir. La invitación es para que nos reencontremos el próximo miércoles acá en Quinta Edición para que nuevamente hablemos de Everton. Chao, que estén bien. Everton de Viña del Mar. A la gente linda de Viña del Mar. Everton de Viña del Mar. Everton de Viña del Mar.